Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna. Vamos a cantar una coluna. Vamos a cantar una coluna. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. Vamos a cantar una coluna, vende a Dios en el cielo. San Francisco de Asís, te queremos aquí, a Cueco de Inalá, para su entreabogar. Eres el titular de este reto lugar, San Francisco de Asís. Eres el titular de este reto lugar, San Francisco de Asís. Le pedimos a él, que es el patrón de nuestra comunidad, que interceda por nosotros frente a esta pandemia del coronadíos. Le pedimos que nos salve de esta enfermedad y le encargamos también a los enfermitos para que por su intercesión se recuperen, recuperen la salud. Le pedimos ese favor a nuestro patrón, San Francisco de Asís. Oremos, Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo. Por la humildad y la pobreza, concedemos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y el Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo.